hola soy el magallanes y bueno este es un instruccional para el público en general sobre el requinto de cuando los frijoles bailan hoy tenemos nieve de limón la canción está en tono de sol mayor tras de 6 y 7 que es su primera y res 7 la segunda que es 6 7 7 el ritmo de la canción es ritmo de merequetengue que sería así pónganse en sol es golpear bajas subes ok todos los cambios son primera segunda primera segunda no hay más ok ahora lo que es el requinto viene a ser esto ok está fácil empiezan aquí tras de 7 guardados dan dos golpes luego aquí tras de 6 al 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 y luego cambian aquí dos golpes en el traste 6 ahora luego 7 y 9 repiten cambian cambian y acaban en estas que sería sol nada más con estos dedos 1 2 3 1 2 3 ok ese sería el requinto ok y pues bueno es un requinto sencillo sencillo la verdad no tiene pierde nada más acuérdense esta es a este es b entonces anótalo si quieres vas a hacer a a b b b a b b b b sol chécalo b a b a b b sol chécalo ok y ya ahí lo tienen ahora yo no me sentirá cómodo si nada más les subo un tutorial que ya había hecho eso como dos años sin no le vamos a agregar más cosas esta sería la primera variante del tema la segunda variante sería está ahora esto es aquí esto es traste 11 cuerda 1 dos golpes al 9 luego 1 2 3 1 2 3 4 traste 9 cuerda 2 y luego aquí traste 9 con este dedo dos golpes traste 7 y luego 6 7 6 7 ok lo que sigue luego la tercera variante del tema es esta pónganse como que si estuvieran aquí en sol mayor pero con estos dedos y van a dar tres golpes luego aquí también tres golpes y luego un golpe más aquí del 6 al 9 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 y luego se pasan aquí va a pasar lo mismo solamente vamos a cambiar la figura aquí son tres golpes 1 2 3 1 2 3 y luego repiten golpe aquí traste 9 cuerda 2 al 7 bajan a la cuerda 1 traste 6 y al 9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ok entonces esta tercera variante un poquito más lento sería como quien dice ya la última vuelta es 1 2 3 1 2 3 y escena sol 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 ok primera vuelta segunda vuelta tercera vuelta guarda ok Ok, y pues con todo esto tendrán todo el tema requinteado. Bueno, pues es una canción sencilla, pero pues es muy pedida la verdad. Y pues espero que les sirva este video. Tengo un video viejo de esta canción y por eso decidí renovarlo para, pues ahora sí que meterle de agregado todo lo que es el tema ya requinteado. Y pues bueno, espero le puedan sacar mucho provecho. Y ya saben, déjenme sus comentarios y su monochido y si no también serán bienvenidos. Bye.